Sí, qué tal, buenos días. A partir de una inquietud propiamente del club, desde el área, junto con mi compañera que en este momento no se encuentra, pero con la licenciada Claribel Sosa, que es trabajadora social, diseñamos un plan de acción de prevención primaria para trabajar en este caso con la población infanto-juvenil del club Sporting, donde hicimos una charla taller trabajando sobre los conocimientos previos que tenían los chicos respecto a las adicciones, qué inquietudes tenían sobre hábitos saludables y no saludables y a partir de allí trabajar factores de riesgo y de protección con ellos en equipo y poder interiorizarse sobre la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, usted hablaba de un primer encuentro, ¿quiere decir que esto se va a extender en el tiempo? La idea no es dar una charla y retirarse, no venir desde el lugar del supuesto saber, sino de hacer un trabajo en conjunto. Sí, la idea es volver a juntarnos, volver a reunirnos con los chicos, hacer un trabajo sostenido durante el año, el tiempo estimado se va a evaluar de acuerdo a lo que vayamos trabajando y hacer un trabajo con los papás. Y además, brindarle herramientas a los profesores para que ellos puedan seguir trabajando en lo que es prevención. Esto sería dentro del marco de lo que es prevención primaria. También desde el área podemos hacer prevención secundaria y terciaria evaluando los casos particulares. Esto me imagino que así como se comenzó con este club, se va a extender a otras instituciones y también al ámbito educativo. Sí, las instituciones, nos vamos a ver, esto comenzó recién en marzo, abril, así que esto es muy reciente. Y en la medida que se van informando las distintas instituciones, la idea es acercarse a dar talleres, charlas, a convocar a todos a tener una responsabilidad compartida respecto al tema, pero no desde la presencia de un encuentro e irnos, ¿sí? Y de hacer que, por ejemplo, en educación los distintos equipos puedan hacer agentes multiplicadores y podamos trabajar todos en conjunto. ¿Cómo es acá el acceso de los vecinos para poder dialogar con ustedes? Ustedes tienen días de atención. Digo, aprovechando que estamos dialogando con usted y de las cámaras de televisión, por ahí del otro lado existe alguna familia, alguna mamá, algún papá que esté pasando por una situación, con un hijo, una adicción, o algún familiar directo. ¿Cómo pueden contactarse, tener una cita, alguna reunión? Ustedes, me imagino que pueden tener reuniones personalizadas, privadas. Nosotros en la Secretaría, el área funciona de lunes a viernes, ¿sí? Si bien tenemos distintos horarios, lunes, miércoles y jueves de 7 a 13, y martes y viernes de 10 a 16 horas. La consulta puede venir cualquier persona que tenga una inquietud, será escuchada, y a partir de ahí se elaborará algún plan de acción en función de lo que se pueda. Depende del caso particular, no hay que generalizar, cada caso es único y repetible, entonces en función de cada caso se verá cómo se asesorará. Es muy difícil la consulta voluntaria, ¿sí? Hay casos, pero es muy difícil. En ese caso, si algún familiar quiere venir, no importa si no es la persona específicamente que sufre alguna problemática, que venga igual, ¿sí? Eso también es importante remarcarlo. Nosotros estamos organizando el área con espacios de grupo para familias, queremos empezar a hacer grupos para adolescentes, entonces, bueno, estamos viendo cómo nos reorganizamos en las tareas preventivas y en las tareas de atención propiamente dicha acá en el área, y de asesoramiento, más que nada. Esto va a ser el funcionamiento para este año.